Música El arte es el conjunto pues como de obras y de propuestas artísticas Representan lo más sublime para una sociedad dada en un tiempo histórico dado Algo de lo más sublime de esta sociedad es el dinero Digamos como la famosa obra de esta del plátano pegado Me gustaba ir mucho al Museo de Arte Moderno Ya al final de la carrera me invitó una amiga que tenía que entregar Nos dijo a varios, oigan ayúdenme porque tengo que entregar 20 cuadros de examen final Entonces pues fuimos muchos ahí a pintar y a su casa Y a mí me gustó mucho pintar Y luego como que poco a poquito empecé yo solito a pintar En ese momento, bueno compré un libro de arte de las vanguardias se llamaba Pues me interesó muchísimo pues lo de, me acuerdo lo de este Francis Picabia Este Jackson Pollock, este William de Kooning Sobre todo ellos dos, bueno y Andy Warhol Mi educación visual eran las portadas de los discos Este Ponto de Yes y todos ellos Entonces me acuerdo que al principio pintaba como cosas medio, pues un poco espaciales Y lo que sí sentía que eso fue lo que, como un motor que hay hasta ahorita Una adrenalina a la hora de estar este, este pintando Y este, y ya junté como 40 o 50 cuadros en dos meses Y este, un hermano ahí me ayudó y me dijo No, vamos a enmarcarlos, vamos a hacerlo padre, todo Y ya los enmarcamos, hicimos la gran exposición Y pues sí, pues fue todo un éxito allí Y entonces ya para mí fue ese momento Fue como, como mi, como si me hubiera recibido de pintor Al principio era una especie como de expresionismo abstracto Así tal cual, es lo que había al principio Y luego ya, este, con el tiempo Derivé a una especie como de pintura naif Pues pues tampoco sabía dibujar bien Entonces pues es a lo que, en lo que caes, ¿no? Una especie de pintura naif Me empezó a llamar mucho la atención la artesanía mexicana Este, las leyendas mexicanas Entonces las empecé a abordar, ¿no? Me invitaron de... Hace mucho fue que la primera vez que doné Fue en los noventas, creo Y este... Y me acuerdo que me habló una... Me acuerdo que era una, pues una crítica de arte O curadora, museógrafa, así, de esa época Y se me hizo, pues buenísimo, ¿no? Es decir, el que pagara los impuestos con obra Como tiene un comité Es decir, siempre es, pues todo un... Digamos, una especie de premio O un reconocimiento Estar allí en la colección Es un reconocimiento a tu trabajo Entonces, muchas de las piezas de la colección de pago en especie Están en oficinas de hacienda de todo el país Pues sí, también es un mostrador Son como, pues digamos, como galerías La parte social del arte Es una obra, pues que tiene toda esa parte de... Por un lado, toda la parte como de la... Digamos, como del mexicanismo De la artesanía mexicana, pues... Y, este... Y tiene, pues toda la influencia un poco de... De esa parte de matiz, ¿no? Ese cuadro es como muy importante Porque es cuando... Es decir, esa parte naif Totalmente, como los cuadros anteriores Me empiezo a tratar de salir Era a la parte de explorar lo irregular Y explorar, pues todo, ¿no? Es decir, lo que era el... Ya la superficie pictórica Ya verla de otra manera Abordarla de otra manera, ¿no? Es decir, fue una especie como de empezar a regresar A lo que estaba yo pintando al principio De todo este expresionismo abstracto Y este, también... Son experimentos, así que empezaba a hacer Ahí esa parte, creo que es Lo de adentro, es de... El centro es con óleo Y empezarse a salir también Como en el otro Empezarte a salir de lo que es el... El cuadro, cuadro Y empezar a pintar lo que es el marco Empezar a utilizar las palabras Este... Y ahí son figuras geométricas tal cual Es decir, empezar a seguir, seguir pintando Ver mucha... Ir a los museos Ver mucha pintura siempre que puedas Ahorita tienes el recurso de internet Y sobre todo, sentir esa... Esa adrenalina de lo que es expresarte Y estar pues buscando, ¿no? Es decir, si no... Si no encuentras galería, este... Pues arma tu exposición en tu casa, ¿no? Y decir, pero hazla bien Es decir, este... Ya sea que despeja la sala Para que estén los cuadros Es decir, como si fuera una galería Y siente lo que es mostrarte, ¿no? Hola, soy Antonio Gritón Soy artista visual Hola, soy Antonio Gritón Gracias por ver el video.